Como comentaba la señora Bexaida hace un rato, este tema de recordar a quienes servimos Es sumamente importante para lo que nosotros hacemos, para nuestra vida cotidiana El hecho de tener presente que cada persona es distinta, que cada persona tiene su manera de hacer las cosas Es lo que nos lleva a veces a lograr conectar con las personas A veces a lograr poder trabajar en un ambiente de confianza, de respeto y de unión Entonces vamos a compartir la pantalla para comenzar a ver esta presentación Que se llama Recuerda a quienes sirves Y vamos a compartirla Todavía no se ve, porque le estoy haciendo seguimiento por acá por el teléfono Pero una de las cosas que nos sucede con cierta frecuencia Es el hecho de que en ocasiones Cuando conocemos a alguien Tenemos una primera impresión de esa persona ¿Verdad? Tenemos una primera impresión de esa persona Y a veces nosotros, de entrada Nos hacemos una, asumimos cosas Y nos hacemos una idea de la persona que hasta puede estar equivocada ¿No? Esto nos pasa con mucha frecuencia Solemos juzgar a la otra persona Tal vez solo por lo que vemos en nuestra primera impresión Y a veces también asumimos las razones O lo que motiva a una persona a hacer o no hacer algo ¿Por qué nos pasa esto? ¿Verdad? Porque es que siempre estamos tan apresurados Siempre estamos tan apurados Que nos impacientamos por cualquier cosa Y esto hace que nosotros nos pongamos así como esta chica Con los ojos hacia arriba Y vemos a la persona como que este que estará pensando O sea, esta persona que se cree Esta persona me está haciendo perder el tiempo Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Porque llevamos una vida tan apurada Tan apresurada Que no nos detenemos a pensar O a sentir Que otra persona Puede estar pasando por alguna situación Y nosotros no lo sabemos ¿Ok? Esto nos pone irritables Nos aleja de la empatía ¿Verdad? Nosotros queremos tener el control Queremos tener el control de todo Porque queremos que las personas actúen como actúo yo ¿Verdad? Queremos que las otras personas tomen las decisiones Como las tomo yo Y creemos que lo que hacen los demás puede estar mal O puede estar alejado de la decisión que yo tomaría Entonces eso nos pone en una posición Como dijimos allí Irritable Nos acerca más A el tema de que De ponernos a la expectativa Y de juzgar Hacernos juicio ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? Bueno, pero ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta hacer eso? ¿Qué le cuesta hacer lo que yo le estoy pidiendo? ¿Qué le cuesta? Y allí le ponemos el apellido a la frase ¿Verdad? A esa pregunta ¿Qué le cuesta? A veces no sabemos lo que le cuesta al otro Hacer o no hacer algo Entonces, para poder Ilustrar un poco este tema Tomé una parábola que se llama Recuerda a quienes sirves ¿Verdad? Y en esa parábola Yo les voy a leer Lo que dice Que es una historia Cortita Pero muy bonita Y que seguramente Nos va a dejar Alguna reflexión Y dice así En los días En que un helado costaba mucho menos Un niño de 10 años Entró en un establecimiento Y se sentó en una mesa La mesera Le puso un vaso de agua Enfrente de él Y el niño le pregunta ¿Cuánto cuesta un helado Con chocolate y maní? Y la mujer Responde 50 centavos El niño Saca de su mano Mete su mano en el bolsillo Y saca una cantidad de monedas ¿Verdad? Y empieza a contar las monedas Y entonces le dice ¿Cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar Entonces Algunas personas Estaban haciendo cola Y esperando la mesa Y la camarera Ya se estaba Impacientando Se estaba Como lo dijimos antes Pues como apurada Y ella le dice 25 centavos Le dijo así En tono brusco El niño Vuelve A contar las monedas Y le dice Quiero El helado solo Le dijo Bueno La mesera Le llevó su helado Le puso la cuenta En la mesa Y se fue Cuando el niño Terminó de comerse Su helado Se va a la caja Lo paga Y se va Pues el niño Se retira Cuando la mesera Se acerca A la mesa Para limpiarla Le costó Tragar saliva Al ver que allí Ordenadamente Junto al plato vacío Había 25 centavos Su propina El niño Prefirió Comerse Un helado Solo Sin el maní Para dejarle a ella Sus 25 centavos De propina Entonces Jamás Juzgues A alguien Antes de saber El por qué O el para qué Hace las cosas ¿Verdad? Entonces ¿Cómo Relacionas Esto Con tu vida Y tu negocio? ¿Cómo lo relacionas? ¿Alguna vez Te ha sucedido Una situación Como esa? ¿Alguna vez Te has apresurado A juzgar a alguien? Entonces Fíjense Que aquí Decimos Que jamás Juzgues A alguien Solo Por las Apariencias Y siempre Considera Que aquellos A quienes sirven A quienes tú sirves Pueden darte Una sorpresa En cualquier momento Esas personas Te pueden sorprender Entonces Hay que tener Fe En las personas Hay que ir Sin expectativas Hay que ir Con Mucha empatía Poniéndonos En el lugar Del otro Porque Todos los días Tenemos La oportunidad De ayudar A alguien De ayudar A otros Y de eso Se trata La vocación De servicio La vocación De servicio Que muchos De los que estamos Aquí Tenemos ¿Verdad? El ayudar Al otro El acompañarlo El estar Al servicio Del otro ¿Y qué es eso De la vocación De servicio? Pues ¿Cómo se acciona? ¿Cómo se lleva a cabo? Tener vocación De servicio Significa Cuando tienes El compromiso Necesario Y la disposición Para servir Al otro En cualquier Contexto Es decir En cualquier Circunstancia Sin hacer Ningún tipo De diferencia Superando Cualquier tipo De barrera Ya sea Personal O social Es cuando Eres servicial Aquí Y allá No importa En dónde Estés En donde Tú estés Puedes ser Servicial Y eso Es tener Vocación De servicio Y esto Tiene muchísimo Que ver Está muy Muy relacionado Con lo que Hacemos Cada una De nosotras ¿Verdad? Con lo que Hacemos todas Las personas Que estamos Aquí conectadas Con lo que Con lo que Todos los días Nos pasa Cada vez Que nos Conseguimos Con una Persona Distinta A nosotros Cada vez Que nos Pasa algo Como lo que Le pasó A la Mesera Tenemos 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 la Oportunidad De aprender Algo Tenemos la Oportunidad De ayudar A alguien Y De Lograr Tener Un resultado De eso De esa Diferencia Un Aprendizaje Todo el tiempo Aprendemos algo Entonces Yo les traje Por aquí Algunos Ejemplos Que los tomo De conversaciones Que he tenido Con algunas De ustedes Y Que Este Me llaman La atención Y me parece Que pueden Ir Acorde Al tema Entonces Por ejemplo Cuando alguien Me llama Alguien Me llama Este Y ya yo Mentalmente Me estoy Imaginando Para qué Me está Llamando Esa persona Y a veces No le atiendo La llamada Este me está Llamando Por tal Cosa Y tal Cosa Como si Fuéramos Un adivino Y tuviéramos Una Una bola De cristal Realmente Esto nos Pasa Y nos Pasa A todos No solamente A las personas Que están aquí Conectadas hoy A todos Nos puede Pasar No atiendo La llamada Porque creo Saber lo que Me van a decir Ya yo me adelanto Yo de una vez Ya estoy pensando Lo que esa persona Me viene a decir ¿Verdad? Y también ¿Qué nos pasa? Otro ejemplo Que traigo Descarto Que esa persona Va a ser capaz O no De hacer Lo que yo creo Que debe hacer Por ejemplo Cuando yo le voy A ofrecer La oportunidad De negocio A alguien A veces Yo digo No, esa persona No sirve Para eso Esa persona No se va No Yo no cuento Con esa persona Esa persona No, ella me va A comprar Unos productos Y ya Y no le ofrezco El negocio Porque ya yo Estoy asumiendo Y le estoy Quitando La oportunidad A esa persona De entrar A mi negocio De cambiar Su vida De lograr Todas aquellas Cosas que deseen Cosas que deseen ¿Verdarás? Gracias.